TENDRÁS QUE PEGARME MÁS FUERTE ¡No te rindas! ¡Pégale fuerte! ¡Te tengo! ¡Vamos! ¡Arriba! Sí, Pate Los espartanos se ponen en pie en cuanto caen Coge el bastón Separa las piernas Un soldado se mantiene firme Bien, bien ¡Acércate! ¡Ya basta, Nicolás! El sol se está poniendo Es hora de cenar, ¿no crees? ¿Qué cenaremos hoy? Hoy nos comeremos al bebé, Alexios Y va a ser todo un festín ¡No, a él no! ¡Comedme a mí! ¡Soy más sabrosa! Sí, sí, tú eres dulce como la miel Vamos, entra Se va a quemar el cordero Toma Llévatelo a dormir Sí, Pater Cassandra Tú Eres mi mayor orgullo No lo olvides Traerás a esta familia La gloria Vamos Vamos Yo soy bello Yo soy bello Yo soy bello Yo soy bello Gracias.